qué tal amigos muy buenas tardes decepcionante verdad que otro calificativo podemos utilizar para definir lo que ha ocurrido en esta etapa que prometía cosas no digo yo que fuera a ser tan trascendente pero prometía cosas no la llegada final casi 40 kilómetros de ascensión el gran saso de italia con toda la historia que representa la victoria en 2018 de simon james o aquella de pantani cubierto de un manto de nieve como viendo en el 97 creo recordar tanto del año bueno yo creo que es un escenario como para pensar que los grandes actores de la carrera tienen que alcanzar un protagonismo y cuando no lo tienen cuando ni se les ve cuando llega casi una treintena de corredores en grupo en el mismo tiempo sólo se puede hablar de decepción a partir de tiene que venir la crítica o en su caso el análisis y si me apuráis un poquito más a la hora de considerar una entrega de un vídeo una reflexión sobre la etapa pues pequeñas historias que también contribuyen a engrandecer el mundo del ciclismo por eso voy por partes ha sido decepcionante como no va a ser decepcionante si no se ha movido nadie porque cada uno da su explicación yo siempre escucho una historia que a mí no me convence pero claro yo no me juego el cocido como digo tantas veces yo no tengo que responder ante los patrocinadores yo soy un espectador más que tiene una visión o un punto de vista sobre las cosas cuando suceden y punto si intento ser en ese sentido con la visión poliédrica de la que hablamos tantas veces poco más equilibrado tratar de entender por qué las cosas suceden no dejan de suceder por ejemplo y hablábamos de que era imperdonable que tantos equipos que difícilmente van a alcanzar un mínimo protagonismo en la carrera desperdiciar una etapa que era una etapa pero cantada para para intentar conseguir llegar a la línea de meta porque por razones obvias que habíamos explicado ya 218 kilómetros un líder que tiene que encontrar una carrera velocistas que se van a desentender y los equipos de los velocistas porque acaba una cuesta muy empinada y muy dura entonces fuga y la fuga con opciones de llegar si llega o no dependería obviamente del final de la etapa del comportamiento de los grandes actores de la batalla la fuga efectivamente se hizo y la fuga cogió 12 minutos y a partir de ese momento viendo que el único hombre peligroso de los cuatro que conformaban la fuga estaba a siete minutos del líder pues tampoco el equipo del dsm iba a trabajar más de la cuenta más de lo necesario para preservar esa suculenta renta de tiempo eso hacía crecer las opciones de fuga que la pregunta inmediatamente si por qué no aprovechan determinados equipos esa opción esa posibilidad pues no es fácil responder hay una teoría digo en el ciclismo que a mí no sólo no me convence a veces me irrita la verdad pero insisto yo no soy quien me juega el cocido no yo no sé que tengo que rentabilizar una inversión publicitaria no estás en la dirección del equipo ni falta que hace yo no es libre pero aquello de que no es que el giro es muy largo me lo iréis mil veces y lo repetiré hasta la saciedad porque después de tantos años por lo menos su experiencia uno tiene para haber escuchado esto mil veces no pero bueno cualquier aficionado lo puede escuchar es muy largo pero resulta que cuando llega la tercera semana ya se ha acumulado tanta fatiga tantas etapas la reflexión siempre es es que a estas alturas ya no quedan fuerzas vamos a ver se entiende que ese planteamiento lo hagan los corredores que van a luchar por la clasificación general y que tienen que ahorrar el último gramo de energía para cuando llegue efectivamente la tercera semana la que llamamos siempre la semana de pasión pero no se entienden aquellos que no van a pelear por la clasificación general y que cuando llegue la tercera semana probablemente van a estar todavía más fatigado que las estrellas y perdonen una etapa como la de hoy explicación pues sí pues pues yo la puedo entender por eso la crítica no puede ser dura ni exigente desde el sillón bol que lo que nos gusta a todos opinar hacia agua aventuradas en muy mal tiempo se hablaba de nieve en el gran saso 218 kilómetros la reflexión de muchos es ya dónde vas a dónde vas que diría el castizo no dónde vas con tantos kilómetros por delante con esa lluvia por la gente se encoge vamos a pasar el día y esa es una explicación que no tiene por qué ahorrar la crítica pero que ya es diferente a pues llegar a entenderlo un poco no desgraciadamente lo tienes que llegar a entender que la gente no tuviese los ánimos en la salida con la lluvia que voy a volver a aparecer con una larga etapa de más de cinco horas que no quisiera meterse una aventura de salida como se metieron los cuatro corredores tres de los cuales al final consiguieron llegar a la línea de meta escapaba en el kilómetro 6 de carrera de una etapa de 218 de recorrido simone petili un buen corredor italiano que estuvo en las filas del uae y que ahora está en el intermarche davide vais uno de los corredores del equipo del eolo cometa karel baseck un corredor que apuntaba altísimo y que se quedó ahí y el cuarto en consideración genoc mulubran corredor que viene ganar el tour de ruanda un africano de los emergentes joven también y prometedor 12 minutos y efectivamente salvo mulubran que terminó cediendo llegaron a la línea de meta se jugaron la victoria en un escenario tan fantástico como el gran sasso y davide vais consiguió para incredulidad de alberto contador y todos los que lo contábamos allí una fantástica espectacular victoria la segunda de olo cometa en el giro de italia después de la lograda por lorenzo fortunato entonces en el monte san colán porque cuando cuando lo elige elige buenos escenarios para conseguir victorias no ha habido nada más los demás llegaron todos en grupo no se movió nadie verona tirando de rubia y no se sabe muy bien para qué en última instancia bueno a fin de cuenta dejarse ver tampoco es malo vaya por delante esa reflexión pero quiere decir que nadie nadie se movió y no hubo ninguna historia la explicación que se daban meta es que soplaba el viento de cara y no era cuestión de inmolarse en un ataque innecesario que no iba a aportar ningún rédito la compro la compró pero no quita la decepción la podemos comprar vale no entraron en las fugas ningún corredor ni relevante ni relevante porque el día asomaba malísimo y porque se veía en el horizonte pocas posibilidades de llegar y porque una aventura equinocial que no venía cuento con alcanzar va a cometer vale no atacó nadie al final de lo favorito porque pegaba el viento de cara y entonces en ese terreno no se podía eso no cambia para decir que la etapa fue enormemente decepcionante y que llevamos dos ocurrió el día del lago lacheno cuando en la subida arriba en un puerto de segunda de bastante entidad llegó la fuga con pared pentre consiguiendo la victoria y lengnes un consiguiendo la malla rosa y ha vuelto a ocurrir hoy punto y seguido porque estamos en la primera semana porque mañana llega otra jornada de transición y porque el domingo tenemos en chesena el gran test cronometrado con 35 kilómetros así que no seré yo el que eche más aceite al fuego en esta historia contemplemos simplemente la decepción que supone fumarse una etapa de estas características como ocurrió el día del lacheno y lleguemos simplemente a la conclusión de que en ese sentido el giro está resultando decepcionante hasta más no poder porque si había dos etapas atractivas se han llegado el grupo junto os dejémoslo como que no hubiera empezado esto pero si ha empezado claro que ha empezado y va a llegar la tercera semana y vamos a volver a escuchar la muletilla de que a estas alturas la gente viene ya con la luz roja encendida los depósitos están vacíos ya no quedan fuerzas y vuelta la burra al trigo y vuelta a empezar con la historia así que por mi parte dicho queda reflexionado está y tampoco con un ánimo de crítica tratando de entender que esta es una carrera de tres semanas hay quien más que el menos se juega su cocido y sabrá lo que hace pero eso no evita efectivamente que nos hayamos sentido traicionados por el paupérrimo espectáculo que la carrera no se ha deparado y punto pero luego quedan las historias por eso digo que una vuelta al ciclismo los que amamos el ciclismo nos tenemos que quedar con un montón de películas y un día son los riesgos y todavía son las caídas todavía la preocupación de cada día hay historias que contar y hoy pues hemos vivido emocionados la victoria de david de baís como no la vamos a vivir si sentimos de cerca todo lo que está haciendo alberto contador por mantener un equipo por tener unos patrocinadores por conseguir estar en un giro de italia en un gran tour pues lógicamente nos alegramos y una barbaridad y ojalá sea estímulo suficiente para que aparezca por ahí vamos a ver si algún patrocinador patrio que se haga cargo del equipo y podamos ir creciendo en esa estructura porque será bueno para el ciclismo español bueno para el ciclismo espacial y para el ciclismo latinoamericano y para y para todos los corredores que puedan encontrar a cómodo y después había otra historia que a mí particularmente me ha emocionado habrá pasado un poco desapercibida claro porque ya era después de acabar la etapa le entrevistaban a carol base carol base que no es un corredor muy conocido ni siquiera lo que lo dice que sí que lo reconoce es también de una dinastía como los vais no carol y y el compañero mati base que es el que apunta muy alto joven corredor del equipo del trek que ya consiguió una victoria profesional año pasado en el world tour no carol era el bueno como siempre se dice era el bueno el malo era el bueno pero es verdad este chico checo era un magnífico escalador que en su día se midió con renko ebene pool y le podía ebene pool en algunas etapas y carreras de montaña lo hemos visto destacar en el valle de aosta en fin carreras de categoría sub 23 es decir en uno de esos nombres que venía apuntando muy alto y resulta que cuando le entrevistaban hoy después de haber sido segundo que para cualquier otro a lo mejor es una decepción no llegas ahí los tres y no ganas pues estaba emocionado que a mí me ha llamado la atención no me también me ha emocionado diciendo que era un día muy grande que no sabíamos lo que había sufrido que antes de que cuando acabó el año pasado tenía firmemente decidido dejar la bicicleta que se había llevado una sorpresa cuando su equipo el modesto corrate que le había llamado para correr el giro de italia en fin una serie de circunstancias que le hacían considerar y así lo dijo textualmente para mí es un triunfo extraordinario decía asombrado todavía en este escenario en el gran saso en el giro de italia hecho segundo es mejor que ganar una carrera para mí el momento en el que estoy viviendo son las pequeñas infrahistorias que nos acercan un poco la realidad del ciclismo entendido entre bastidores entre muros no dentro de los equipos las grandezas y las miserias de tanta gente base que apuntaba a estrella del pelotón y el año pasado con 21 años estuvo a punto de colgar la bicicleta venía de la estructura del action bermans el equipo de axel mers en estados unidos del que han salido los albeida como ya tantísimos grandes corredores o sea las perspectivas que había sobre él eran enormes y sin embargo a puntito de colgar la bicicleta decidió seguir encontró de milagro última hora un puesto en el equipo del corrate para correr para disputar el giro de italia y estaba emocionado de poder vivir el momento que le había deparado la jornada de hoy con 200 kilómetros en fuga pequeñas historias que insisto nos meten un poquito más dentro del mundo de la sensibilidad que también conviene de vez en cuando tocar que no todo sea desde nuestro sillón bol criticar si atacan si no atacan si desperdician si no desperdician todo es un mundo toda es una historia y el ciclismo se nutre de todas estas películas y son bonitas la verdad de recordar a mí por lo menos hoy particularmente me han emocionado me han dejado un sabor me han dejado un sabor dulce una jornada en la que la decepción era unánime para todo el mundo a mí particularmente viendo ese triunfo de vais la emoción de contador y vivan vaso la sensación de que hemos logrado algo grande incluso del propio base que quedando segundo en la etapa nos reconcilia con la épica y con la grandeza que tiene este deporte no en el que a veces las miserias pasan en un segundo plano anónimas escondidas sin embargo pertenecen a un corredor profesional tan respetable como los demás dicho esto y sin ánimo de ponernos melancólicos nada recordar que la etapa la ganó matía david rice perdón el pequeño de los dos hermanos base que a nueve segundos petilia 10 y a tres minutos entró el grupo encabezado por evenepoel con rogles con pinot con tomás con almeida con bambar con escarón y perdió 24 segundos urán y perdió magnault y perdió escullin es uno de los que estaban los primeros puestos de la general también un montón de minutos y albanes en fin varios corredores que en un final exigente y vale si llegó el grupo pero llegó el grupo pero que fueron exactamente con 27 corredores nada más los grandes favoritos con alguna ausencia como la que decimos que ha producido un pequeño reto que la clasificación general que por supuesto sigue comandando lecnesun con 28 segundos sobre benepoel 30 segundos sobre pared 20 un minuto sobre almeida 112 sobre roglish 126 sobre tomás y blashoff 130 sobre gay and hard 154 sobre cam la que pasa a ser noveno décimo escaruso 159 luego buitrago está dos minutos y rubio a 335 y ricobert urán que perdió unos segunditos hoy también está ya 358 prácticamente cuatro minutos bueno diferencias que en cierto modo pueden hasta ser bienvenidas porque te dejan un margen para moverte pero claro si te mueves no digo que hoy fuera una etapa para que se hubieran movido los corredores que todavía están ahí un poco peleando por el top ten no estamos hablando de tanto esa ya vendrán un poquito más adelante estamos hablando de los que desperdiciaron la la posibilidad de pelear por una victoria de etapa en una jornada que invitaba a pensar y a creer y a confiar en que la llegada en que la fuga llegase y estamos hablando también de la decepción final 40 kilómetros para arriba un puerto de segunda el puerto de primera desniveles importantes en el último tramo de los cuatro kilómetros y ves al pelotón de 27 corredores llegar junto y te decepciona el aire el viento que soplaba de cara pues debió efectivamente de atemperar los ánimos de los corredores y frenar los impulsos de pelea y de batalla así que corramos un tupido velo dejemos a flor de piel las sensaciones y las emociones y pensemos en que esta es una carrera por etapas y que un día sucede a otro y que otros días vendrán y que mañana tenemos una jornada de transición con un bonito final quiero pensar que mañana debería producirse lo mismo que hoy es decir una fuga y que llegue mañana la pelea por la fuga va a ser tremenda porque hoy fue fue una broma de kilómetros 6 se marcharon cuatro corredores y todos los demás que tecitos aquí que hace un día de perros mañana invitados por el objetivo logrado en el día de hoy me imagino que vamos a ver unos primeros kilómetros bonitos y con un ardor y fragor de la pelea para coger la fuga y el final también es exigente y atractivo para por lo menos ver si llega esa fuga dónde van a estar los mejores no otro día sin el rosa para venepul supondrá un descanso importante de trabajo en esta jornada y así pues a la espera de este último tránsito el domingo la domenica que dicen en italia 35 kilómetros contra el crono en chosena donde a buen seguro venepul a quien se vio bien hoy llegando allí pero que tampoco enseñó la patita ninguno enseñó la patita ni hizo ademán pero venepul amenazando con meter una buena placa de tiempo que todavía le distancie de sus rivales y le vuelva a encumbrar casi a mitad de recorrido al frente de la clasificación general esto es lo que hay mañana más gracias un saludo